Chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo Bueno, ¿cómo habéis pasado la noche buena? Yo he tenido la noche buena en familia Con mis amigos y amigas de toda la vida Encantada y con regalos de Papá Noé Bueno, regalos tan chulos como estos Que han estado en vuestras casas Que ya nos habéis mandado algún Whatsapp o fotos, nos habéis etiquetado En stories, nos estás encantadas De que hayáis recibido regalos Tan chulos de parte de otro Y que Papá Noé se haya acordado de nosotras también Y bueno, dicho esto ¿Qué toca ahora, chicas? El martes que viene es noche vieja Por eso hemos preparado un El vídeo de hoy, el perchero Es un look enfocado a diferentes maneras De enfocar la noche vieja ¿Por qué? Pues porque me habéis dicho Oye Marisol, es que yo en noche vieja No quiero brilli, brilli Porque yo voy a tener una noche vieja De quedarme con toda la pandilla Con amigos, que me quiero arreglar Pero voy a hacer una cenita y no voy a salir Pero me voy a arreglar O otra clienta que también me ha comentado Oye, es que yo lo voy a, realmente yo el día de noche vieja Sal de cenar y un poquito tal ¿Vale? Pero es que el día de año nuevo es mi gran día Yo hoy quiero vestir espectacular Empezar el año elegante Bueno, pues por eso mismo Os he preparado diferentes estilos Algo de brillo para la noche Un plan más tranquilo Diferente, ¿vale? Y bueno, ¿qué os parece también mi look? Porque yo, por ejemplo, me he puesto un look de una falda Que es que me encanta Que me tiene súper enamorada Porque tiene un corte, como podéis ver, es plisada En cuero Le he acoplado un cinturón monísimo Joya Y un body que lleva el lurex negro Con también algo de brillito ¿Vale, chicas? Me parece un look súper cómodo Y bueno, pues enfocado a mil maneras De enfocar la noche vieja O el día de año nuevo Y bueno, vamos a empezar con una chaqueta Que es súper bonita En vinilo Que me encanta Entre otras cosas Porque esta chaqueta, chicas Lleva algo que me gusta mucho Y es que lleva pelito por dentro Por lo cual, yo que sí Bastante friolera Este pelito que veis que lleva por dentro Te abriga muchísimo No aporta volumen Sabéis que el vinilo está en muy tendencia Y aporta un poquito más de elegancia Y este pelo que es desmontable Y se quedaría la Solapad de Riker normal Bueno, combinado con el body que llevo Y con esta falda verde Que por cierto es una falda verde De cuero Elástico Generalmente el cuero lo vemos más en negro Bueno, pues verde Súper bonito Y también lo hemos colocado Un cinturón Como el que llevo yo O este que también lleva Un glitter súper bonito En plateado Como podéis ver Bueno Este look me fascina Y un look Que ha encantado Y bueno Hice un vídeo con este vestido Hace dos vídeos Y bueno Es que ha sido un bestiazo Que ha encantado Y la verdad que Como no vamos a despedir No este año Sino en la década Porque recuerda Que despedimos una década Y vamos a empezar una nueva década El 20 Y por eso tenemos que darlo Por todo el alto Tenemos que hacer por todo el alto Bueno, este vestiazo verde Favorez tanto Como el solo Porque tiene Un escote monísimo Porque tiene El drapeado en esta zona Lo cual va a favorecer muchísimo La zona más conflictiva Y tal De la barriguita Y tal La cadera Y bueno Manga Hombrerita Y un escote súper bonito Y un color que fascina Y el verde La verdad es que Nos alegra muchísimo Y favorece muchísimo Así que este vestidazo Chicas Es un vestidazo Que tenéis disponible Para las que queréis Ir con ese toque Más de brillo ¿Vale? Y bueno Otro concepto De brillo Pero en este caso Muy rollo Belmé Muy de De las pasarelas francesas Como sabéis Este top Os lo presenté Con una falda En este caso Ahora lo voy a presentar Con máxima tendencia Un pantalón De corte masculino Que también Son muy femeninos A mi me parece Un rollo muy femenino A mi me gusta Yo soy muy fan Y lo hemos combinado Con este top En negro Con la tachuela Metalizada Y el detalle detrás Que de tal Como lleva solo El detalle De la camallera Bueno Un look súper bonito Y os comento Que es muy rollo Es un rollo Belmé ¿Vale? A mi me encanta Esa firma francesa Y me parece Una preciosidad Es un concepto Diferente Y es igual Que esta falda Chicas De lentejuelas Combinada Bueno Mini Que queda súper bien Porque encima La parte trasera Es un punto Y un punto stretch Un punto que reduce Que os va a recoger Muchísimo la cadera Que os va a elevar El trasero Maravilloso Y luego Por la parte delantera Esta La lentejuela En un color azul Maravilloso Combinado Pues ya que estamos En noche vieja Chicas Que mejor manera Que con este top En satén Un top Que luego yo me lo pondría Tanto en primavera Me lo pondría tanto De cara luego Como un traje de chaqueta Con mil cosas Y bueno Un look súper bonito Este Más Lentejuelas Y con esto Creo que más Bueno Al final tendré algo más Pero bueno Un poquito más de concepto De lentejuela Chicas Este vestido Que lo presenté Hace no mucho Pero es que lo tengo Que volver a presentar Porque ya queda el último Mirad que espalda Más bonita Con todo el detalle De la transparencia Transparencia también En la parte delantera Chicas Y bueno Lo mismo Un tejido Que reduce Un tejido Que recoge Y un tejido Que estiliza Muchísimo Un vestido Fondo de armario Y un vestido Que nos puede valer De cara también Tanto a primavera La semana santa Que cae siempre Marzo, abril Etcétera Maravilloso Y bueno Ahora sí Que me encanta Que yo no sé chicas Si es por la edad O por lo que sea Pero que yo ya también En verdad que disfruto más El tardeo De noche De la noche vieja El tardeo O más El día de año nuevo Yo no sé por qué Pero en verdad que disfruto más Y por eso Os voy a presentar Looks tan chulos Como este Bueno ¿Qué os parece Empezar el año Con un look De color blanquito De colores Que nos alegran Que dan muchísima vitalidad Este pantalón sastre En color camel Que es súper elegante Y este suéter Combinado con ese detalle De perfil dorado A tono Con el pantalón Bueno Maravilloso Combinado Vamos a hacer más contraste Con esta chaqueta Tan espectacular Una chaqueta Que sabéis Que es una chaqueta Que en otro Le tenemos mucho cariño A este diseño Lo hemos sacado En diferentes ocasiones Y en este caso Como podéis ver Lleva el estampado Leopardo Y lleva un efecto De glitter De brillito En la parte En todo el tejido Vale O sea Un look Maravilloso Y una combinación De colores Ideal para comenzar Chicas El año Una nueva década Y comenzarlo De una manera Muy elegante Luego por ejemplo Bueno Este look Este look Si que es un look Que yo Me lo tengo que quedar Porque me fascina A mi Este top Que yo me lo pongo Con un sujetador negro Super mono Y queda La transparencia Elegantísima El cuello alto Maravilloso Con este pantalón Que es un pantalón De cuadro Con corte masculino Pero que ya os comento Que es capri Que también yo soy muy fan De los palachos torilleros Y en este caso Mirad que Que cuadro más bonito Lleva un cuadro maravilloso El tejido De máxima calidad Lo estaréis viendo en fotos De la calidad Que tiene el pantalón Y como lo he combinado Bueno Maravillosamente bien Porque si de algo Si de algo Chicas Que también tenéis que ir pensando En los reyes magos Y tenéis que ir pensando Que si os hace falta Un buen abrigo Ir pidiendo un buen abrigo A los reyes magos O por ejemplo Regalaros vosotras mismas Este abrigo es espectacular Es un abrigo de paño negro Ideal Para la salida de noche vieja Ideal para el año nuevo Me encanta Que este abrigo Lleva El El doble En esta estampada El estampado de 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 Leopardo Que se me va El estampado de leopardo Que es maravilloso Y sobre todo Me gusta muchísimo Por el paño que tiene Y la caída que tiene Que es espectacular Vale O sea A mi este abrigo Me apasiona Y bueno Vamos a seguir más Con el concepto Chicas De Bueno Pues eso Que me apetece más Hacer La tarde vieja Como se dice O me apetece más Salir el día de Año nuevo Con un jeans joya Y una blusa Super favorecedora En este caso Este jeans joya Nueva colección Chicas En otro No para Motorradicivil Recordad Que vamos subiendo Artículos Todos los días Tenéis que ir Entrando a la página web Porque bueno Este pantalón es nuevo Como podéis ver Lleva el detalle Del glitter En ocre Super bonito Aparte De trasero Sienta genial Yo cuando me lo he probado Me ha encantado Combinado Con esta blusa Verde Que es super favorecedora Ya no solo por el color Sino también por el corte Que tiene El volante La manga Me parece Maravillosa Este look Me parece Ideal Y otro vestido Que también No me va a poder faltar Porque la verdad Es que En Nochevieja Me lo pedís muchísimo Y el vídeo Está enfocado A todas vuestras peticiones Un vestido Que sienta genial ¿Por qué? Porque reduce muchísimo Porque hace un tipazo Porque lleva una manga Sutil Pero la lleva Y porque lleva todo el encaje Y porque lleva un escote El corazón Maravilloso Estos son estos vestidos Reductores Que hacen cuerpazo Y la verdad Es que también Es un fondo de armario Un vestidazo negro Siempre todos los vestidos Que os he presentado Son fondo de armario Y bueno Empezar el año Chicas Hay que empezarlo con estilo Y yo ya pasado nochevieja Estoy pensando En reyes Y estoy pensando En ir cómoda También Estilosa Por ejemplo ¿Qué os parece Este plumas verde Tan espectacular? Ya sabéis que yo soy muy fan Del verde Pero si encima Este plumas Añade Este detalle Joya Súper chulo En las laterales Este cinturón Y bueno La capucha Que es una maravilla Me parece ideal Es que Aparte se hace chaleco Es decir Como podéis ver Aquí lleva una cremallera Porque desmontaríamos las mangas Y se hace chaleco Bueno una maravilla Pues como hemos acompañado Este abrigo Bueno Pues lo hemos acompañado De una manera ideal También con prendas Genial Para también Lo que os comento Para que os regalen Es ponerlo en la carta De los reyes magos Porque a mi Este suéter negro Con detalles plata Tan funcional Que me lo pondría tanto Combinado para hacerle Un poquito más de vestir Pues con este pantalón De cuero negro Con ribete blanco No decirme que este look No es maravilloso Un look cómodo Con estilo Pero funcional Cómodo Para empezar el año Y sobre todo Y sobre todo chicas Con este abrigo Con este abrigo tan espectacular Que es que me tiene enamorada Este abrigo Maravilloso Y bueno Vamos a seguir Con un look Y ya vamos a ir finalizando Pero vamos a ver Con un look Súper bonito Porque a mi este mono Que es un mono Aunque parezca vestido El look Es lo que más me gusta de él Porque puedes ir Como muy cómoda Por delante Pero sin embargo La comodidad Te la da sobre todo Que sea mono ¿Vale? Y luego chicas Este detalle Que parece que lleva ya El cinturón joya La caída que tiene Y la manga Maravilloso este Y ya para finalizar Chicas Un mono Que os lo presenté También Otro mono Que os lo presenté También A principio de temporada Y que lleva Lentejuelas Bueno El color El color de moda El color burgundy Y sobre todo chicas Este aspecto de lentejuela En la parte alta Escote en pico Delantero Y trasero Que sienta genial Y que chicas Que vamos Ya ahora sí que sí Vamos a acabar este año Un año que nos hemos Portado muy bien Que nos merecemos Acabarlo por todo Lo alto Hemos trabajado muchísimo Y merecemos Acabarlo Muy guapas Y sobre todo Sentirnos muy cómodas Sea el ámbito En el que salgamos Lo dicho Si salís Y queréis brillo Si os vais a quedar A casa con amigos Lo importante Es que lo disfrutemos mucho Y que acabas muy bien El año Y que lo empecemos También mejor Por eso chicas Todo lo que os he presentado Recordad que lo subo A los stories Me lo voy colocando En directo Bueno En directo En stories Lo vais viendo Lo voy explicando A mí Y recordad Que todo está ya disponible En tienda online Tienda Orihuela Y que podéis echarnos Cualquier duda Puedes preguntarnos Por whatsapp Así que nos vemos por aquí Y disfrutad mucho De esta noche vieja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!